Esta es la bibliografía de Federico García Lorca. Su nombre completo es Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Nació en Fuente Vaqueros en 1898. Y falleció en Granada el año 1936. Hizo un viaje a New York. Y en 1930 fue a Habana, donde escribió una parte de sus obras. Empezó con el poema Canto Hondo en 1921. Después de esa hizo otras. También obras teatrales como El maleficio de la mariposa, Bodas de sangre, Yerma y María Pineda. Y más. Y esta es la bibliografía de Federico García Lorca.